Es conocidísimo como entrenador de boxeo, pero como comprenderán, ni este espacio deportivo ni la que lo conduce es experta en esos temas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del maestro Alcides Agarra, héroe del trabajo de la República de Cuba, doctor en ciencias pedagógicas y seguramente un rey. Se le declaró el mejor entrenador en su especialidad en el mundo. ¿Cómo no serlo? Con más de 300 medallas obtenidas por sus pupilos. Pero de eso no vamos a hablar, repito. Hoy vamos a hablar del maestro, vamos a hablar de su vida. Si le interesa, acompáñenos. Alcides Agarra Alcides Agarra Carón, nació en Santiago de Cuba el 18 de agosto de 1934. Gloria del deporte cubano. Se le considera el padre de la escuela cubana de boxeo, doctor en ciencias pedagógicas, héroe del trabajo de la República de Cuba, mejor entrenador del siglo XX en Cuba, ostenta el mismo reconocimiento otorgado por la AIBA. Bueno, vamos al hombre detrás del mejor entrenador de boxeo del mundo, el doctor Alcides Agarra Carón. Gracias por estar, profesor. Gracias a usted. Por permitirle a una persona que ignora casi todo de su especialidad que lo sentemos aquí. Ustedes saben, Historias de Vida está concebido para acercarnos a las historias de vida, valga la redundancia, de héroes del trabajo de la República de Cuba. Hay solo tres entrenadores en la historia del deporte cubano que ostentan ese título. Eugenio George, ya fallecido, Ronaldo Veitía, quien estuvo aquí inaugurando estos espacios y ahora el maestro Alcides Agarra. Pero lo más lindo que tiene, los negociadores que pasaron por sus manos, por su entrenamiento, quienes aparecieron un día en la oficina de la Mesa Redonda, nos tocaron la puerta y nos dijeron, hay que entrevistar al Cides Agarra para Historias de Vida. Y claro que sí, que le debíamos este encuentro. Profe, yo quería preguntarle, nacido en Santiago de Cuba, lo vimos aquí, en 1934, aunque algunas biografías suyas dicen que en 1936. En 1934. En 1934, está a punto de los 83 años ya. Sí. ¿De dónde viene la familia Zagarra Carón? En concreto, hijos de quién, cómo era su familia, quién era su padre, quién era su madre. Nosotros somos santiagero, de Santiago de Cuba. Mi padre era... ¿Pero de qué barrio? El reparto oportuno, por saber que estaba cerca de Mexiquito, la 4000, para todo eso, todo eso estaba cerca ahí. Y entonces nosotros vivíamos en el reparto oportuno. Un reparto muy popular ese. Sí, 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 cómo no. ¿Y su padre era? En una escuela de oficios, entiendo, ¿no? Sí, vender frutas, vender verduras. Es decir, no era una familia con una situación económica cómoda. No, 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 había que guapiarla. Había que luchar la vida. Sí. En esa época un maestro panadero no ganaba exactamente un buen salario. Ni una costurera. Hoy en día otra es la historia. Sí. Ahora, ¿cómo es que entra al boxeo? Y es lo único que le voy a preguntar de boxeo porque no es mi tema. Es una de las pocas cosas que obligatoriamente tengo que saber. Dicen que era un niño enfermo. Era asmático. Fuerte de eso que me daba. Allá le decían a Hugo porque le faltaba mucho la respiración. Entonces yo siempre estaba en el gimnasio mirando el entrenamiento. Y un día me dijo un señor ahí, ¿por qué tú no te metes en el boxeo? Que se te quite el asma. Dije, ¿cómo se me va a quitar? Dice, no, si yo conozco boxeadores que se les quitó el asma haciendo entrenamiento. Ahí mismo me busqué el problema de mi vida con mi mamá. ¿Su mamá no quería? No quería, no, fíjate. Enfermizo. Es decir, yo, bueno, me escondí yo. Todo eso me metí ahí y es verdad que se fue el asma. ¿Se fue el asma? Se fue. Mire, ahí saben algunos niños que tengan problemas de asma, las madres, digo niños porque ya sabemos que las niñas en Cuba no hacen, no practican al boxeo en otras partes. Bueno, pueden hacer el boxeo sin darse golpes. Claro. Haciendo sombras. ¿Cómo haciendo sombras? Haciendo sombras, tirando golpes al aire y eso. Es buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Eso es aconsejable para los asmáticos. ¿A usted se le quitó enseguida que empezó a hacer boxeo? Bueno, con el tiempo. Sí. Ella tiene que trabajar mucho el aparato respiratorio y te obliga a estar haciendo inspiraciones profundas. Y ahí mismo se fue el asma. Pero si le da un golpe en el estómago, también pierde todo el aire, ¿no? Sí, pero bueno, te obligaba a aprender a no coger golpes. Y en el boxeo ganó dinero, fue profesional. ¿Qué hizo en el boxeo? En esa época cualquier pelea costaba algo, ¿no? ¿Se ganaba algún centavo con eso también? No, pero no era un medio de vida mío. Nunca llegó a hacerlo. Lo hice por salud, que es lo que más yo perseguía. Pero no era para yo vivir de eso. ¿Nunca había vivido? No, 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 yo no viví de eso. ¿Y de la mecánica? Esa sí, esa sí era. ¿Era tan buena en la mecánica como en el entrenamiento después? Bueno, caminaban los carros, llegaban de lado. Por ahí hay una foto bellísima, si me ayudan, de su primera y única esposa. Digo primera, porque no sé si fue su primera novia, pero por lo menos estaban bien jovencitos cuando se conocieron hace más de 50 años, ¿no? Sí, sí, llevamos años. ¿59 años? Sí, llevamos años de casado. Ahí lo tienen, esa hermosa pareja. Ese muchacho delgadísimo es Alcides Agarra y esa muchacha es Ofelia Álvarez Ramos, que además no es santiaguera. No, es de Villaclara. ¿Y cómo se encontraron? De Caibarín. Dígame usted de Caibarín. ¿Y cómo se encontraron una caibareniense y un santiaguero en La Habana se fue? Bueno, porque vino a visitar a la tía y yo la conocí ahí en la calle 29 y 30, que ya visitaba su tía ahí, ahí la conocí. Sí, entonces ahí me convertí en un viajante para Caibarín. ¿Se enamoró enseguida? Sí, ahí se formó ahí mismo la situación. Bueno, llevamos años cantidad. Dos matrimonios, el boxeo y Ofelia. No ha habido más nada en la vida del Cides Agarra. Vamos a ver la persona. Bueno, los hijos bien. Cuatro hijos que tengo. Tres varones y una hembra. Pero están trabajando todos ahora. Niesto tengo cuatro, ¿no es así? Sí, cuatro. No, no, él vivía en el río y en la finca. Él es de Santiago y yo era de Caibarín. Amor de primera vista. No, después fue por allá por Caibarín, ¿eh? Toda la pelea, toda la bahía, todo. Todos los días. Cuando había voces y allá afuera también. No, me ponía nerviosísimo. Siempre así. ¿Qué cosa? El amor de mi vida. No habla mucho, pero se ríe bastante. Hoy, Ofelia Álvarez Ramos, la compañera de la vida de Alcides Agarra. Y lo que veían es una salita que viene siendo como el cuarto de todos sus recuerdos, ¿no? Ahí no caben las 300 y tan. ¿Cuántas medallas? Aproximadamente 300 y tanto. Muchas más de 300. Sí. ¿Que ganaron los boxeadores? Los boxeadores. ¿Las llevan los boxeadores? Que las llevan ellos, o sea, no los tengo yo. Pero usted tiene el título del mejor entrenador de todos ellos. Vamos a ver un momentico alguna fotografía de la familia, porque Ofelia hablaba de que tuvieron tres varones y una hembra que desgraciadamente no pudimos encontrar en casa. Estaban trabajando cuando fuimos a visitarlos. Estas son nietas. Sí, esas son mis nietas. Bueno, no vamos a darle mucha publicidad. Son muy bonitas ellas aquí. La muchacha que tiene las flores en la cabeza está estudiando ahora en la Cujae. En la Cujae, sí. Es estudiante. Es hija de la hembra. Es hija de la hembra, sí. La hembra, la madre de ella, ¿no? Sí. Bueno, hay otras fotografías de sus hijos varones. Uno que es músico, que tocaba en la charanga habanera. No es este. No, este es Alcidito. Este es Alcidito, este es el mayor. Y el músico que me dice que le dio un nieto japonés, porque vive y trabaja en Japón. Por ahí abajo lo tenemos con... Ahí lo tenemos. Sí. Pero este no es el japonés. Ese sí, el niñito. ¿Es el nieto japonés? Sí, ese es el niñito. Bueno, ahí tienen parte de la familia de Alcides Agarra que ninguno le dio por el boxeo. No. ¿Por qué será? ¿Será porque usted vivía más en la finca de entrenamiento que en su casa? ¿Es verdad? Bueno, la mayoría del tiempo lo pasaba junto con los atletas y eso. ¿Dormía también allí? En ocasiones sí, porque había que levantarse muy temprano para hacer los ejercicios y cogerle el aire puro. ¿A qué hora? A cuatro y media, cinco de la mañana, a coger el aire puro. Y eso es importante para la respiración y eso. En un programa cubanos en primer plano que hizo Otto Miguel Guzmán para Mundo Latino, usted cuenta que primero se entrenaban en playa, ¿no? En la zona de playa y apareció esta finca donde ustedes podían... Yo recuerdo haber ido invitado una vez, por la mesa redonda fuimos, y usted dijo, nada de fotos. Aquí no se retrata cómo trabajamos nosotros. Sí, porque... Hay un misterio en esa... ¿Por qué? Porque había muchos aparatos que nosotros habíamos preparado para que los propios atletas pudieran realizar sus maniobras y eso. Y no era conveniente que saliera para el exterior, porque si no se había ya... Pero eran aparatos muy criollos. Sí, 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 inventados por nosotros. Es decir, yo me preguntaba, ¿por qué Alcides Agarra es doctor en pedagogía y no doctor en cultura física? Porque el gran trabajo de usted es como profesor, como maestro. Sí, sí, el problema es que en aquel tiempo lo que había era la pedagogía y después vino los profesores de la cultura física. Yo soy antes que eso. Ya las horas son de la cultura física todo, pero yo tuve que estudiar la ciencia pedagógica. Ahora, ahí voy, porque ahorita saltamos de Alcides boxeador. ¿Cómo se convierte Alcides en entrenador? ¿Allí mismo en Santiago o pasan los años, lo hace aquí en La Habana? ¿Cómo se produce ese salto hasta acá, con la revolución antes de la revolución? No, yo en Santiago casi bocí un tiempo, después vine para La Habana y aquí es donde yo desarrollé toda la preparación. ¿Antes de la revolución? Antes de la revolución, sí. Pero ya como entrenador. Ya como entrenador, sí. ¿A quiénes entrenaban en esa época? Bueno, a los muchachos del barrio y eso. ¿Combinado con su vida como mecánico de automotriz? Sí, sí, combinado como mecánico. Ahora, ¿para usted qué cosa marca el antes y el después en la vida del entrenador, del maestro? ¿Cuándo usted siente que se convierte en una persona que puede ser decisiva para Cuba? Bueno, yo empiezo con los muchachos a enseñarles, cómo tirarlos golpes, esas cosas. Y ahí mismo me di cuenta que tenía que estudiar yo para poder ser... Entonces, primero fui profesor de educación física y ahí empecé a estudiar después la pedagogía y todo ese aspecto importante para poder hacer un buen trabajo con los deportistas. Ahí estamos viendo una foto de usted entrenando, hablándole a un entrenador. A mí me sorprendió también que usted fuera doctor en pedagogía y digo yo, ¿qué tiene que ver? Porque algunos decían que no eran muy pedagógicos sus métodos. Que usted lo mismo le daba un bofetón a un boxeador para animarlo que le decía una palabrota. Bueno, eso la gente lo veía de una forma. Pero eso se llama cacheo pedagógico. ¿Cacheo pedagógico? Sí, lo que más golpean no son los entrenadores de boxeo. Lo que más golpean en el cacheo son la gente gimnática. Cuando la gente no quiere, ahí mismo le da un cacheo. ¿Y no podría haber una reacción de parte del deportista? No, porque eso se busca, eso la gente lo ve, pero hay algunos cacheos que no se ven. Que tú no lo ves, un pisotón en las piernas, en el pie, para que reaccione. Porque hay que buscar la manera que en un momento determinado esté fuera de las acciones que tiene que realizar. Y hay que traerlo a la realidad. Y eso se logra con eso. ¿Usted obtuvo ese título de doctor en ciencias pedagógicas escribiendo esas técnicas? Bueno, eso forma parte. Y por ejemplo, eso mismo, cuando íbamos a la finca de la Escuela Cubana 12, ese lugar que estamos viendo, este es el gimnasio Roberto Balado, pero en la gimnasia, en la finca, esas cosas que se utilizaban, que eran muy criollas, le valieron seguramente a usted también algún tipo de reconocimiento. Porque inventó, las inventó usted o las inventaron otros. No, éramos un colectivo de trabajo que siempre andábamos buscando qué podíamos lograr para que se mejorara la técnica, para que mejorara la preparación física, para que mejorara la táctica. Teníamos que estar buscando siempre elementos que nos ayudaran a desarrollar esas cualidades. ¿Y lo buscaba dónde? ¿Lo mismo en una mata que en un...? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que había unas gomas de... Unas gomas de... De carro. De carro. Viejas. Viejas. Cosas que no... Ajá. El muelle aspirar de un carro, le soldábamos una variante y ahí se movía indiferentemente. ¿Esa es la finca? Esa es la escuela, sí. La escuela de boxeo. Yo quiero darle crédito a ese programa porque nos ayuda muchísimo. Vamos después a ponerles un fragmento de lo que fue ese Cubanos en primer plano porque hay una anécdota ahí que no me puedo perder. Alguna vez ya leí que no. Que usted es posiblemente el único entrenador en el mundo que nunca tiró una toalla. A lo mejor hay varios, pero el que yo conozco. Yo no tiré a la toalla. Es parte de su técnica. Sí, yo te preparo en condiciones que no hay que tirarte toalla porque eso es lo más denigrante que hay para un deportista. Que le tiran la toalla, es el que le están dando ahí como quiera y si no la paran hay que tirarle la toalla. Como yo te voy a tirar la toalla, si tienes que saberte defender y yo tengo que prepararte en condiciones para que no te den los golpes y tú puedas desarrollar todo. Es muy famosa, es muy famosa la frase de Sabón, de Félix Sabón, de que la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. ¿Se refería a la técnica pedagógica de Alcides Agarro? Bueno, eso es lo yo por la calle y empezó con eso, la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. O sea, es una composición de palabras. Es un juego de palabras, pero yo voy a decirle que yo tengo por aquí un texto que le preguntan, una entrevista no tan distante, una entrevista donde le preguntan una vez a Sabón qué piensa del boxeo cubano actual, una entrevista bastante reciente, y dice, no me gusta que muchos bajan las manos, que falta algo de teoría, que es mucha práctica, que los boxeadores no tienen la malicia de antes, les falta sabiduría y asentar el golpe, ser contundentes. Eso puede ser la escuela de Sabarra, en qué consistía esa técnica que él tanto defendió con esa frase, que puede ser una verdad de perogrullo, pero es una frase muy cierta. No, realmente, pues dice la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Le está diciendo que es una importancia grande la técnica y la preparación física que se le dé a los deportistas, tratando que ellos no cojan golpes y den golpes. O sea, hay que aumentarle las partes aeróbicas y anaeróbicas del deporte, que es muy complicada. ¿Incluyendo el baile? El baile tiene que ver con el ritmo. Ellos la mayoría tienen que saber bailar. ¿Usted buscaba que bailaran? Sí, 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 cómo no. ¿Les ponía música? Música y tocábamos tumbadoras y esas cosas para que aprendieran a bailar y acompañarse sin pisarle los pies a la muchacha, porque te botan ahí mismo cuando tú pisas los pies. Es decir, ¿y de quién aprendió eso Alcides Sabarra, de que el baile podía ser una técnica para la enseñanza del boxeo? Bueno, cuando tú sales a bailar y da un pisotón, ahí mismo te botan. Ya no puede ser, tienes que aprender a bailar bien. ¿Y una pareja? Una pareja, como que era. Una pareja, tira para allá, para acá, para el otro lado. Se va buscando ahí un ritmo. Pero ahí hay algo también de cubanía. Sí. Es decir, de un componente de lo cubano. De lo cubano, eso es cubanía, cubanía de la buena. Cubanía de la sabrosa, podría decirse. ¿Cuánto de cubanía le enseñó este hombre a sus pupilos? Pero de eso van a hablar ellos mismos. Esos que fueron a la Mesa Redonda, a las oficinas de la Mesa Redonda, aquí muy cerca de la Ciudad Deportiva, empujaron la puerta y dijeron, queremos que les hagan una historia de vida Alcides Sabarra. Vamos a escuchar qué dicen esos hombres que lloran hablando de su maestro. Si no lo hicieron en las declaraciones en televisión, lo hicieron ante nosotros. Muy emocionados, porque sienten que le deben mucho al Ciudad Deportiva. Es un padre, un educador, un amigo, hombre, que supo a través de su disciplina llevar el bolseo a los planos y medio a nivel mundial. Yo tengo la posibilidad de ser campeón olímpico. Hay otros que han tenido la posibilidad de ser campeón mundial y no han podido ser campeón olímpico, porque se gana y se pierde, pero a nadie le gusta perder y si uno ve que nunca ha querido ser perdedor, ayer sí se gana. Bueno, recuerdo cuando el Cinturón de Oro de 1976 en Rumanía, habían perdido todos los cubanos que habían peleado en ese cartel. Y cuando me correspondió a mí, yo también estaba perdiendo. Y entonces aquel gesto que él tuvo de darme una bofetada, como decimos los cubanos, levantarme el ánimo y decirme que en Cuba, todo el pueblo cubano, los 11 millones de cubanos que habían en ese momento en nuestro país, que el comandante en jefe Fidel Castro, que Raúl, que nuestro pueblo, estaba esperando esa victoria. Y nada, me levantó el ánimo y gané por knockout y fui el único cubano que gané en ese momento y el Cinturón de Oro de Rumanía, Bucaré, 1976. Y estando yo en un bebé, en Santiago de Cuba, viene y llega el profesor Sácaro y me dice, dale que te están esperando en el lataneo. A mí, sí, a ti. ¿Y para qué? Y dice, no, si tú peleas mañana. Yo, sí, y arranco para el lataneo. Y me pesan. Y efectivamente, llegan desarrollando en el bebé, obtienen el primer título de campeón nacional en segunda categoría. A esto seguido, decirme, no cartas, no tracias a La Habana, y hasta ahí, hasta este momento. El padre de la escuela, cuando devolvió, no. El padre es Félix Sabón. Porque lo que me ayudaron en el estudio y en la licenciatura y en todas las cosas, fue así, porque él estaba en todo. Y logró que yo fuera una gloria del deporte. Bueno, y en esa entrevista de la que les hablaba, que dio Félix Sabón, que fue uno de los que fue hasta nuestra oficina, a pedirnos que hiciéramos esta entrevista, él dice, cuando le preguntan qué lo llevó al triunfo, dijo, los valores, como la disciplina, la honestidad, la responsabilidad y el amor al pueblo cubano. Llama muchísimo la atención que estas son respuestas que dan casi todos los que fueron sus pupilos. Había en la pedagogía de Alcides Agarra, además, un componente de formación en determinados valores en los hombres. Sí, eso es un factor importante y termina mucho a la hora de tomar una decisión relacionada con lo que tú quieres lograr. Y eso había que estarlo inculcando constantemente en todos los atletas para que supieran que cuando se toca el himno nacional es la alegría mayor que hay para el país. Y eso le costó a la escuela cubana que dijeran, falta el boxeo. Cuando se está en un evento internacional... Y no había himno. Y no habían tocado el himno todavía. Decías, pero falta el boxeo. Y ahí es donde... Por eso le decían al boxeo la nave proa del deporte cubano. El buque insigna a la nave proa, efectivamente. Bueno, yo es que me enamoré muchísimo de algo que le preguntaron a... De las cosas que le preguntaron a Sabón. Y Sabón decía, cuando le ofrecieron tantas veces millones, le ofrecieron 10, 12, 15 millones por pelear con Bene. Pero hay una historia que tiene mucho que ver con ustedes, que es cuando, y esto ocurrió en agosto del año 1999. Voy a leer textualmente una nota de aquella época. Cuba abandonó el mundial de boxeo. El seis veces campeón del mundo, el cubano Félix Sabón, que tenía que subir al cuadrilátero para disputar la séptima final del campeonato mundial de boxeo amateur contra la estadounidense, Michael Benez se presentó para la pelea, pero con la bandera de su país. Y el entrenador Alcides se agarra luego de que la delegación cubana anunció su retiro del torneo por mala decisión de los jueces. Sabón le dio la vuelta al ring, cantando el himno de Cuba, y después se retiró para dar una rueda de prensa. Es la culminación de una serie de injusticias y humillaciones que no vamos a permitir, declaró el jefe de la delegación de la isla, José Barrientos. Nuestra dignidad e integridad están por encima de una medalla. Bueno, esto yo quería preguntárselo también, porque tengo la duda, en aquel momento todo el mundo vivió, incluso le pudo ser una medalla más para Félix Sabón. Y él está orgulloso de no haberla tenido. Es decir, fue una vez que no se cantó el himno nacional en aquel mundial de Houston. ¿Realmente fue una decisión de Alcides se agarra o fue una orden de La Habana? Bueno, eso siempre la gente lo ha tenido como una duda de si a veces sí una orientación del país o había sido una determinación individual. Yo he tenido que aclarar que ahí no había nadie del país que le pudiera darle la orden. Eso fue una decisión tomada por mí. En cuanto a la decisión estaba muy mala de ahí y decidí llevarnos el equipo de ahí. Y cuando llegamos aquí, estábamos incluso conversando con el comandante en jefe. ¿Fidel lo esperó? Sí, los esperó. Los esperó. Tengo entendido que algunos le dijeron hay que ver qué reacción va a haber cuando Fidel sepa que abandonamos por decisión de Alcides. ¿Qué le dijo Fidel cuando usted llega a La Habana? Que eso es una cosa muy importante. Fidel dijo, Antonio Maceo, Raúl y tú toman la decisión en el momento adecuado. Antonio Maceo, Raúl y tú toman las decisiones en el momento adecuado. Es muy fuerte. Es fuerte eso. Eso es... Usted lo dice a la gente, se va a ponerte nervioso. Eso fue así. Todavía usted se conmueve recordando, se le están en las lágrimas. No, porque fue una decisión muy clara que hubo que tomarla. Había que ir, se eran muchos robos de combate. No se podía permitir eso. No, 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 era demasiado. Para mí, bueno, por ahí anda la fotografía cuando le dan la medalla a Héroe del Trabajo, pero para mí la primera medalla que pusieron en sus pechos fue esa, llamarle, compararlo con las decisiones que habían tomado Maceo y Raúl en momentos históricos. Es una historia completa. Sobre... Todo el mundo no sabe la importancia que tuvo esa decisión de marcharlo desde esa competencia. Pero bueno, al tomar la decisión, tú tienes que esperar cómo se observa en el país de haber tomado esa decisión. Cuando me dijeron eso, dije que claro, tenía que hacerlo. O sea que son aspectos importantes en la vida de uno. Vamos a recordar, les decía yo, tuve que apelar a este fragmento de unas declaraciones, decía un cubano en primer plano que hace varios años le hizo Otto Miguel Guzmán para Mundo Latino al Ciesa Garra. Porque ahí cuenta algo de lo que conversaban él y Fidel y de por qué también ha dicho él y han dicho todos nuestros cronistas deportivos que el boxeo es el buque insignia del deporte cubano. Vengo de donde el sol calienta la tierra y allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba cantándole a aquel bolero. traigo mi religión y mi esperanza mezclada con mi tambo y mi melodía tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía cubano. de pura selva y mis raíces las defiendo con la vida cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida me gode donde el sol calienta la tierra la tierra donde nací y donde viviré por eso te canto ahora mi canción para que sepas el porqué a mí me dice Cuba el último día habían 11 cubanos discutiendo las medias de oro el comandante en jefe fue a ver el programa nos llamó y nos preguntó que si nosotros no habíamos dado cuenta que si el bolseo ganaba Cuba ganaba los Juegos Panamericanos y este que está hablando le dijo celebre ya porque lo vamos a ganar y ahí está para la historia que la primera vez que los americanos han perdido un Juego Panamericano se lo ganamos en Cuba en 1991 y los bolseadores cubanos aportaron 11 medias de oro para eso hábleme de eso de su relación con Fidel hay varias fotografías donde aparece incluso como haciendo sparring con Fidel Fidel boxeaba le gustaba mucho el boxeo boxeo siendo niño adolescente en Virán en Virán tenía su gimnasito allí donde hacía su entrenamiento a él le gustaba mucho el boxeo y siempre estaba pendiente a como hacíamos la preparación y todo eso ya que se podía decir que el boxeo como las medallas que se ganan las de oro son las que se cuentan para dar los lugares en las olimpiadas y en los americanos es la medalla de oro la que vale la que vale porque vale tanto la medalla de oro es decir vale materialmente en el sentido que da puntos sí pero vale porque da himno sí el himno nacional los que tocan el himno nacional cuando tocan la medalla van a dar las medallas el himno que se toca es el himno de medallita de oro los demás están ahí pero el de oro es el que es el primero por esa razón es que había que buscar el oro siempre es decir el oro no solo significa eso el triunfo sino la emoción la emoción también la de ustedes y la de nosotros sí la de todo el mundo eso es buquicinia el que te toca el himno nacional no es lo mismo estar oyendo que tocan el himno otro aunque uno tenga una medalla sí no es lo mismo que toquen el himno porque tú estás con la plata y estás ahí estás con el bronce y estás ahí pero el himno se toca por la de oro eso era parte de la enseñanza también a ver a esos hombres que usted enseñaba la técnica del boxeo yo oí a algunas personas yo no sé nada de boxeo pero decían a nuestros boxeadores les dan por la caja del pan y son débiles por la caja del pan yo no entendía nada pero entiendo que era el estómago sí éramos débiles somos débiles por el estómago para para el boxeo había realmente una debilidad cubana en ese plano qué enseñaba usted a los boxeadores cubanos en ese sentido bueno un golpe en el plexo plexo se llama el plexo perdón que dije caja del pan porque vulgarmente se decía así y si tú no tienes los músculos duros te pueden dar un golpe ahí entonces tienen que tratar de evitar bloqueando con los codos es decir esto es fundamental es fundamental que no te den en la boca el estómago entonces tú te bloqueas con los codos y eso y también el otro es golpear y ver que una parte dura ya no tira por ahí o sea que tú tenías que prenderte la defensa le digo con toda honestidad que no sé de boxeo pero nunca en mi vida me perdí una pelea de Teófilo Stevenson yo soy de las que recuerda que cuando Stevenson peleaba separaba Cuba hasta las mujeres hasta las niñas nos sentábamos a verlo pelear si era un ídolo del país porque tenía quien descubrió Stevenson usted bueno yo formo parte del desarrollo del deporte yo inicio en su provincia y eso y ahí se van tratando para ser miembro del equipo nacional y eso y ahí es donde se descubren y salen los mejores el talento si el talento para eso él le llegó muy jovencito como le llega a sus manos se dio cuenta usted enseguida que ese hombre nada más que ponía el puño hay hay peleas que si quieren no nos ponen a nosotros y ponen esas peleas nada más es que los golpes que daba Stevenson podía matar a alguien literalmente bueno eso que que tú dices fíjate si es así que a él había que estarle diciendo ya que le diera a la gente porque como está tanto decirle que iba a matar a uno ya casi no quería ni darle a la gente digo bueno si te dan a ti y te mueres tú perdón que se muere el otro y que yo de la madre del otro me va de nosotros Dios si yo lo entrevisté una vez para un programa dedicado a los cinco en la radio y le dije algunos decían que nunca dabas el primer golpe que siempre dabas de riposta dice nunca me gustó pegarle a nadie esa técnica se la enseñó usted o era su personalidad no él él no era abusador él era él le gustaba cuando tenía el contrario en malas condiciones casi no le quería pegarle y yo le decía el día que te peguen a ti y te tumben todo el mundo va a dar una fiesta hace falta que no te tumben bueno yo creo que el día que lo pudieran haber tumbado lo que lloraríamos todos todo el mundo esperaba lo que contaba la gente a veces competía era en qué tiempo lo iba a tumbar qué manera nunca más tuvo usted tuvo bueno incluido sabón que fue su en cierta medida su continuador pero nadie nunca tuvo la pegada de Stevenson bueno eso está porque las personas también me preguntan entre los dos yo les decía ellos son grandes entre los grandes ya no tengo buscando que siete dada más y dada más los dos porque ellos tuvieron un récord muy muy grande son sus mejores boxeadores sí sí eso es indiscutible félix es siete veces campeón del mundo y Stevenson era tres veces campeón olímpico y tres veces campeón mundial lo que sucede es que sabón estuvo más más títulos porque se daban cada dos años los campeonatos y cuando era Stevenson era cada cuatro años y sabón por eso tenía más más títulos sabón también ha contado que usted los unió a ellos sí y que lo puso a hacer sparring dice que nadie se atrevía a pegarle a Stevenson tirarle golpes y él sí y que Stevenson le decía al sí de me está tirando sí pero era un niño tenía 17 años casi sí era ahí los dos se ayudaban entre ellos entonces Félix siempre estaba tirándole fuerte y eso y un día se equivocó la mano y le dieron y le dice te lo dije y cuando el león te toque te va a tumbar y lo tumbó lo tumbó sí como no de todas maneras había una relación de hermanos sí 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 se llevaban muy bien se entrenaban juntos ¿cómo controlar a un equipo de hombres entrenados para dar golpes que bailaban incluso que estaban en la plenitud de sus vidas para evitar que la popularidad los llevara al alcohol a la fiesta todo lo que podría hacerles daño después ¿cómo usted hacía para lograr que esos muchachos también fueran eso un ejemplo de disciplina en los lugares que iban que no cometieran actos que pudieran ser lesivos a su moral bueno eso es un componente muy definido en la parte de la pedagogía encontrar de qué forma tú puedes que ellos se integren a cuidarse a eso porque también si no te cuidas tú te vas a terminar en malas condiciones y por eso había que estarle siempre expresando que la bebida el trasnochar todos esos aspectos había que saberlo controlar para que pudiera tener una vida longeva en el deporte y de todas maneras Stevenson se nos fue tan pronto de la vida se dice que su corazón era muy grande el corazón de los boxeadores es grande por su propia profesión el desarrollo hace que el músculo se desarrolle y se sea más fuerte más resistente la pérdida física de Stevenson qué significó para usted una gran pérdida desde el punto yo lo quería como si fuera hijo mío éramos dos que nos llevábamos muy bien eso para mí fue un golpe fuerte bueno yo he visto a un joven muy muy joven preguntarle hace poco a usted que si alguna vez entrenó a Stevenson y digo bueno quien conoce a Stevenson sabe que son inseparables Arcides Agarra y Teófilo Stevenson como también Félix Sabón y tantos otros deportistas sí la persona siempre se pone a estar preguntando esas cosas tú le dices bueno había que tratar por todos los medios que ellos pudieran realizar las preparaciones que es lo que daba la fortaleza física y la que daba toda la posibilidad pero usted se siente orgulloso de aquella tropa sí como no como no le dieron mucho éxito al país en condiciones de tocar el himno nacional y el izamiento de la bandera fueron los que más los que más lo hicieron los que más lo hicieron en el deporte cubano y Sarbelio Fuente a su lado también que no lo mencionaba era otra pareja inseparable usted y Sarbelio Fuente trabajábamos juntos mucho tiempo Sarbelio Fuente y nos seguimos siendo amigos siguen siendo grandes amigos sí cómo no vamos a una pausa porque hay emoción de este lado y vamos a seguir hacia el final de nuestro diálogo hoy en historias de vida perdónenme si hice preguntas absurdas si las estoy haciendo porque no sé nada de boxeo pero me emociona muchísimo hablar de estos hombres que tanta gloria le dieron a Cuba y que nos pusieron incluso aquellas personas que no creemos en los deportes de combate a mirar con atención a llorar y a reír con cada éxito con cada triunfo de Cuba en el boxeo bueno ya vamos hacia el final de nuestra conversación quería volver a la relación con Fidel y el deporte una de las cosas que me impresiona más a mí es que casi siempre cuando hablo con alguien que ha tenido que ver con el deporte es que dice que Fidel no solo era un hombre del deporte sino que entendía el alma de los deportistas y que los recibía a ustedes ganaran o perdieran me gustaría saber su percepción esa relación que pudo haber sido complicada porque siendo un hombre que tanto sabía del deporte nadie podía hacerle como se dice un cuento ni decirle una cosa que no fuera exactamente lo que era no, a él le gustaba mucho el deporte y especialmente él platicó también un poco el boxeo en su pueblo allá tenía un gimnasito allí y hacía su penino de boxeo digo pero al propio tiempo cuando conversaba era un hombre que sabía mucho de lo que estaba hablando es decir y en el particular del boxeo si él conocía él conocía él sabía lo que estaba vamos a esta foto vamos a esta fotografía que está aquí que usted está viendo ahora que me lleva de nuevo a volver a preguntas del deporte y vuelvo a disculparme si la hago si cometo un error pero de eso se habló tanto de la posibilidad real de que algún día se enfrentaran el campeón de los de los profesionales en los pesos pesados Mohamed Dalí y Teófilo Stevenson y terminaron siendo extraordinarios amigos en la vida real que hubo de real no eso es así creo que se ha despejado bastante pero no va a estar eso es así eso siempre querían que se enfrentaran los dos ¿ustedes también? no eso claro yo siempre pienso que voy a ganar yo sí usted no decía como Stevenson que iba a ser tabla no, no, no tabla que no, no, no la tabla si te daba un tablazo a ti él te cae el problema es que eran dos boceadores que tenían mucha calidad porque Mohamed Ali también había sido campeón olímpico y tenía muchos movimientos de buen boceador de pierna rapidez y ya la gente querían ver esa pelea pero esa no se no se logró en ningún momento porque se logró que nació una amistad entre los dos ¿por qué no hubo esa pelea? también sé que lo ha dicho que lo ha dicho en varias entrevistas pero como decía esta no es una entrevista de deporte pero es una pregunta que nunca va a faltar ¿quién es o quién es o qué cosa hace imposible la pelea entre es decir se niega Cuba se niega Estados Unidos el bloqueo lo impidió o fue sencillamente una decisión técnica? bueno esa era un enfrentamiento que lo querían ver porque había el campeón olímpico y también Mohamed Ali había sido campeón olímpico de en los 60 kilogramos cuando él boceaba y entonces cuando querían ver ese tipo de pelea entre de Stevenson y él eso nunca se logró y lo que nació fue una amistad entre los dos eso no se logró nunca ni el enfrentamiento de ellos dos pero por ahí dice Sabón en aquella entrevista que yo estaba diciéndole que ellos aprendieron no sé si lo aprendieron con usted si lo aprendieron en la escuela cubana de boxeo ellos aprendieron a no perder ni al salivazo y menos con los Estados Unidos bueno teníamos una controversia muy fuerte siempre se daban los topes Cuba-Estados Unidos que no nos ganaron ninguno nosotros ganamos todos los topes y uno solo quedó empatado pero todos los topes nosotros los ganamos había una duda siempre otra que tenía que ver con Stevenson porque un hombre menos alto aunque corpulente o igual como Vizosky le ganó a Stevenson más de una vez bueno el problema es que ya eso se convirtió en una rivalidad tal que Stevenson quería ya ganarle a Vizosky como quiera y entonces cambiaba su composición biomecánica que le tenía que hacer su pelea de afuera y alguna vez falló con él y se metió en la pelea de hizo la pelea que Vizosky quería que Vizosky quería y Vizosky le ganó pero después vino a Bachán otro también que se lo trajeron como buscando el que le hiciera lo mismo que hacía Vizosky pero que a Bachán ya lo habíamos preparado de tal manera que lo cogió y acabó con él pero Vizosky se le hacía difícil bueno en una de esas entrevistas que yo comentaba que encontré buscando información sobre la relación suya con Stevenson y también Vizosky etcétera supe que tanto usted como Stevenson fueron a Moscú y fueron invitados y compartieron con Vizosky allí ya muchos años después sí sí eso después se convirtió en la amistad porque el boxeo es un deporte que demuestra que cuando tú terminas la pelea se abrazan los ojos y tienen un comportamiento de amistad se puede tener una relación sí 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 existe afectuosa después de haberse dado golpes en el ring sí 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 se quieren después se abrazan bueno por ahí también leí de sabón que muchos años después se encontró con Bennett y que Bennett le regaló una camiseta por allá por Tampa y que él la recogió con muchísimo amor sí 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 ellos se pelean en el ring pero después son amigos bueno decíamos al principio y lo dijeron varios aquí que Alcides se agarra es el padre del boxeo cubano ¿qué dice usted de eso? bueno ¿el boxeo empezó con usted? ¿el boxeo cubano? por eso le digo que yo considero que el padre del boxeo cubano eligió Sardinha Montalvo Kichocolata que ese sí ahí fue yo aprendí muchas cosas de él ¿sí? sí el baile entre otras cosas sí el movimiento la velocidad entonces yo siempre se lo digo no, no el padre Kichocolata bueno pero usted es el padre de la escuela cubana de la revolución de la revolución sí y esos valores indiscutiblemente están contenidos bueno ya yo no abuso más de usted Alcide no es un hombre de muchas palabras me hubiera gustado haberlo entrevistado estado en esa época en que decía tantas cosas fuertes que aunque uno no ponga el sonido lo que usted dijo allí en Houston se entiende por el movimiento de los labios no es repetible aquí no es repetible no se puede repetir pero sin duda logró eso le quiero entregar en nombre de la mesa redonda la medalla conmemorativa de los 15 años de la mesa redonda para nosotros es un honor que usted la tenga como no y lo quiero despedir con una especie de videoclipo que ha hecho nuestro equipo técnico que tiene alguno de los de los capítulos de los momentos que tiene que ver con ese lugar ese espacio en su casa donde usted dicen algunos que usted todavía conversa con Fidel aunque él ya no está es así ese siempre está en mi corazón eternamente eternamente usted también está eternamente en el corazón de Cuba por todas las veces que hizo que sus muchachos subieran al podio y nos hicieran llorar de alegría con el himno nacional y la bandera cubana usted es un patriota y es un héroe del trabajo que nos honra mucho en este espacio perdón también de la música de ese grande de ese gigante de la música que es Alexander Abreu con su tema me dice en Cuba a usted le decían Cuba me imagino yo sí y no le hice una pregunta si le ofrecieron tantos millones a Stevenson a Sabón ¿cuántos le ofrecieron a usted? bueno ser cansado de ofertar y siempre tenía la misma respuesta ¿cuál era? no vale la pena el dinero que nos quieran dar sino la patria de nosotros es más importante que el dinero la patria es más importante gracias Alcide otra vez nos vamos con este tema decía me dice en Cuba porque este hombre se lo ha ganado con creces durante muchos años felicidades gracias a todos los que nos sugirieron traerlo también a historias de vida que aunque uno no sepa de boxeo puede aprender un poquito preguntándole nada más que cosas de la vida Alcide se agarra hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda muy buenas noches no, esos son grandes entre los grandes y arriba hay dos grandes más sí por eso que estás ahí muy lo grande ese ese ha sido ahí es para personas grandes piensa de privada cadera ¡Gracias! ¡Gracias!